3 camor para la de 30 me va a pesar para no llegar a la meta porque que bueno wey o sea pierdo todo mi trabajo de un mes así es así es oigan se está oyendo ahora ve al vuelto siempre activa en un caqueta hola Mati de Juan hola Nicolás Mati eres tú hola Rosette bien o no hola Coritore machito como estás hola Duan chicos gracias por seguirme tengo dueño a Dios ay lástima hola hola Ken chicos gracias por seguirme hola 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 ¡Ay, Dios! ¡Hola, el duro! ¿Cómo estás? ¿Bien o no? ¡Hola, Rin! ¡Hola, Juli! ¿Cómo estás? ¡Bien, bien! ¿Cómo estás? ¡Alfredo! ¡Gracias! ¡Tan bello! ¡Qué, qué gorda! ¿Cómo estás, mi amorcita? ¿Bien o no? Si no había visto tu nombre... ¡Ah, no! ¡Ah, no! Es como mierda, me lo cambio estos días. ¡Muy, qué rico, qué rico! ¿Cómo vas a meter? Cuénteme un chido. ¿Estás conquistándome? ¿Qué tú querías y yo? ¡Qué guapa te ves! ¡Y thank you, Mancimiliano! ¡Hola, Val! Bueno, chicos, Si no me va a apoyar, me voy a alentar. El día es muy duro. Y me voy a empacar. Yo le dije lento. Hola, soy mi nombre. ¿Cómo estás? Julián. Oli. Thank you. Yes, 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 yes. Thank you. Hello, Raya. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Bien o no? Hey, Sam Sam. Que conmigo quieres tener relaciones. Bueno, la Pio Pio te va a tentar. Ryan, ¿de dónde eres? ¿Qué le gustan todas mis canciones? Hola, Kyle. ¿Cómo estás? Hola, Steph. Hola, Yvi. Lu, no vamos a hacer piqué, ¿ok? ¿Qué le damos? ¿Qué le damos? ¿Qué le damos? Ya estás acostada, sí, yo hace un ratito te vi conectada, güey. Hola, banderita disponible. Hola, banderita disponible.